¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a cumplirle todos los caprichos a nuestras mascotas. Así que antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos que están esperando. También suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani, que está en la cámara teniéndolas claramente. Y hoy vamos a, como les dije, cumplir los caprichos a nuestras mascotas. Así que, ¿dónde tenemos que empezar? Pues hay que comprar las cosas. Exacto, así que nos vamos a la tienda. Hay muchas cosas que tendríamos que comprarle tipo de todo esto. Mira, 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 mira. A ver, a ver, miro, miro, miro. ¿En serio? A ver, ¿y qué es? No sé, es como una broma que gira y gira y gira. Esto me suena que Mila podría jugar un montón. Pues si lo ignoraría y creo que también te cuento. No, no es una cosa de queso, pero es que el queso a nuestro gato... ¿Pero cómo queso? ¿Es para darles queso? Ah, no, son ratones que hacen eso. Son ratones. ¡No, qué genial! Pero vale muy caro. Compramos varias cosas para las mascotas. Una de esas es este cohete. Es un ratón que suena, pero si suena viene loca. Mirá, así que haga ruido. Bueno, Mili. Mírenla, ahí súper atenta ella. Yo también recién estaba ahí. Bueno, le gustó, se lo tenés que dar. Eso es para colgarlo. Ahora lo vamos a intentar colgar en alguna parte de la casa. También está este, que es como para que jueguen. Es como una cosa para jugar automáticamente. Le compramos también algo de comidita, premiencitos para darles. Que ya, no sé si se vean bien. No, 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 mira. Mila está queriendo otra cosa. Mila está queriendo sacar ese juguete. También está esto que tiene como para meterle cosa de gato. No sé qué es. No sabemos qué es. Pero lo compramos, para que jueguen. Y también esto. Pero esto creo que lo compró Dani para otra cosa. Que es una correa. Así que vamos a empezar a poner los juguetes. ¿Te parece? Bueno, pero mira, mira esto. Mila. Puyín. Ay, ahora no vienen. No, te estafaron. Sí, ahí va Mila, ahí va Mila. Mila viene, Mila viene, Mila lo quiere. No se ve. Mila lo quiere. Dámelo, humano. Vamos a ponerlo en algún lado para que pueda jugar. Puyín ya está jugando, ¿eh? No llegamos a... Que te comes al ratón. No llegamos ni a colgarlo, que Puyín lo agarró y dijo, esto es mi humano, me voy a poner a jugar con eso. Y se puso a jugar. ¿Qué vas a hacer? Mira esto, Mili. Para, 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 para. Todo lo va, todo lo va a pintor. ¡Eh, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡No, el retorno! Al menos el nuevo juguete les está gustando. Habría que ver Croqui que hace. ¿Vos qué decís? ¿Crees que va a jugar? ¿Croqui? Está difícil, ¿eh? Evelyn intentando jugar con Croqueta. ¿Lo conseguirá? ¿Eh? No sé, ¿eh? Como que le está oliendo, viendo... Muéveselo, muéveselo por el sofá. Sí, pero no sé si va a llamarle la atención. Está muy ocupada mirando a Puyín, que también viene a por el juguete. Entonces me parece que acaba de haber una guerra de quién se queda con el juguete. ¿Croqui? ¿Croqui? Creo que está en plan, déjame un pan, no. Está bien. Mi amor, yo solo quería jugar, ¿eh? Puyín analiza la situación. Mira, mira desde arriba. ¿Se ha quedado sin pilar? No. No, no, no. Se quedó... Ah, pero sí que había quedado trabada una de las plumas. Ahí va, ahí va. Dale, Puyín. Hacé algo, Puyín. Ahí va, Mila, ahí va, Mila. Ahí está, va, Puyín. ¿Vas a caer? Ahí está. Ahí está, está jugando. Está jugando. Está jugando, al fin. ¿Cómo? Está jugando. Así. Pero a Mila también. ¿Y ahora? ¿Qué pasa cuando la trajo? Ahora va a empezar a moverse de nuevo, creo. ¿Ves? Picante, es diversión ilimitada. Bueno, hasta que se queda sin pila. Míralo, míralo. Ahora va Mila, ahora va Mila. Tiene que tener también un momento para que puedan agarrarlo. ¿Entendés? Pues ese no se va a jugar. Ay, mira, 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 agarrarlo. ¡Ya está jugando! Menos Kroki, porque a Kroki le gusta jugar sola. No le gusta jugar con Puyín y con Mila. Miralo. Están re felices, ¿qué te parece? Es la idea. Puyín acaba de moverlo hasta ahí y se lo está llevando. Puyín, así no es como se jugaba. ¿A dónde lo está llevando? Creo que dejó de funcionar. Creo que es como con la comida, no. Es como con la comida. Esperá, él lo mueve para comérselo. Esperá, porque quiero ver si se apagó o qué pasó. Porque dejó de mover... Ah, sí, se apagó. Se apagó. Lo apagó cuando lo empezó a mover. Le dio un golpe que lo apagó del golpe. Puyín se lo estaba llevando en paseo. ¿Estás rellenando eso? Es raro. Sí, es un pato para rellenar. Uy, creo que te pasaste. No, 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 no. ¿Vos decís que no? No, mira. No sé qué es eso. Hierba para gatos, en teoría de España. Ajá, hierba para patos. Adentro de un pato. Esto es muy raro. Mientras tanto, Puyín sigue jugando con eso. Y va Mila también a jugar. Y si se lo tiró, a ver. A ver qué pasa, ¿no? Con esto, con esto. ¿Con qué? A ver. A ver. A ver. Creo que está muy con la tensión en otra cosa. Y Mila lo miró. Tipo, ¿y esto qué es? ¿Por qué no se están dando tantas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Mírala. Sí, al menos está jugando. No sé qué es lo que quiere con eso. Creo que algo me dice que se va a abrir ese pato. Y que nos va a dejar todo eso regado por la casa. ¿O no? Bueno, Puyín sigue con lo otro. Puyín sigue con lo que sigue. ¿Qué haces, Mila? ¿Qué haces? Pensé que no le iba a dar bola, pero... Pero sí le está dando... Pero sí, se está volviendo loca. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? A ver, está jugando. Pero creo que literalmente nunca la vi jugar así con un juguete. Supongo que es por la hierba que tiene dentro. ¿Pero qué le hace eso a mi gato? Acabo de ver qué era eso de la hierba porque yo no entendía. No es algo que los animales tienen que ingerir. Así que hay que supervisarlos. Y solo lo pueden usar un ratito. Se ve que es algo que la exalta. Digamos que le produce alguna sensación de exaltamiento. Y por eso está tan juguetona. Porque de verdad nunca la vi jugar así con un juguete. Pero muy importante. Si tienen juguetes así en casa no se pueden abrir. Si se abren y el gato se lo come hay que llevarlo al veterinario. Porque no es comestible. Solo para jugar. Yo pensé que era algo que podían comer. Así que básicamente lo que vamos a hacer es estar mirando las 5 minutos. Porque le gustó muchísimo. Y después se lo vamos a sacar. Y mañana se lo... Aprovecho. Aprovecho. ¡Mío! Ustedes deben estar pensando. Ok, estás hablando mucho de los gatos. Les compraste cosas a los gatos. ¿Qué pasa con Umita? ¿No? Bueno, Umita está en Argentina. Muchos lo saben. Por la pandemia no la pudimos traer. Porque solo una compañía aérea la puede traer en cabina en el avión. Es decir, con nosotros en los asientos. Entonces se tuvo que quedar en Argentina hasta que toda esta situación pase. Y podamos traerla. Pero eso no significa que no vayamos a cumplirle los caprichos también. Así que Meli, que la está cuidando y que la viene cuidando hace un montón de meses. Así que chicos, pongan en los comentarios. Gracias Meli. Gracias Meli por cuidarnos a Umita. La verdad estoy súper agradecida con ella. Pero Meli, desde Buenos Aires, va a estar también dándole cositas a Umita. Así que vamos a verlo. ¡Holi chicos! Me dijeron que le compraron regalos a los gatitos. Así que hicimos lo mismo con Umita. Miren. Acá le compramos esto. Que es para que persigue. O sea, sí. Bueno, y también una pelotita que tiene un cascabel adentro. Vamos a ver cómo reacciona Umita. Umita, espérenme que la voy a buscar. Acá está Umita. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, mirá. Mira, 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 mira. Pugetito nuevo. ¿Le gustó la pelotita? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Mira, Umita! ¡Ay, se fue! Esperá, espera, espera. Porque con esto la vamos a sorprender de verdad. ¿Sabes qué le gustó? Umita. ¡Uy, mirá! Está volviendo la cámara. Esperá, porque con esta lo vamos a sacar sí o sí. Umita. Ahí está, mira, ahí sale, ahí sale. ¡Sale! Atrás suyo. ¡Alto! ¡Ay, Umita! Toma, mira. Bueno, me parece que esto no le gustó mucho, eh. Para, para, sí, sí. Tomáselo. Para, para. No sé ni dónde está. Sí, es como un ratón, ¿no? Sí, es como un ratoncito. Este es para gato. A mí, mira, ahí le gustó. Me parece que... Sácalo, sácalo. A ver, me voy a levantar. Umita. ¿Qué es eso? Ahí viene, eh. Ay, sí, ahí la veo, ahí la veo. ¡Mira, mira, mira! ¡Se robó! ¡Dámelos! 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 ¡Mira, mira! ¡Le gustó, le gustó! ¡Me lo robó! Me parece como que está pescando, Melina. ¿Qué hace? ¡Está pescando! ¡Dámelos! ¡Mira lo que tengo! Ahí sale, ahí sale. ¡Le gusta, me parece! Para, pero dejálo quieto un segundo. A ver. Ahí está, mira, 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 lo quiero robar. ¿Qué le gustó? Che, pará, le gustó más este que la pelotita, la dejo reabandonada. Dejale, dejale. ¡Uy, se puso loca! ¿Qué pasó, comita? Mirá, 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 me deja que se lo lleve, eh. Se lo roba. Bueno, chicos, me parece que un mito le gustó su regalo. Llega el momento del spa gatuno. Vamos a envolverlos en una toalla y vamos a hacer que se relajen, dándole masajitos con No sé si le van a querer mucho, pero ahí está. Mila ya se escondió. ¿Croqueta está más que preparada? ¡No, Mila! ¡Mili! Para, 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 para. ¡Mila, pasate! ¿Qué? ¿Qué? Ay, bueno, no. Cada vez que la grabamos, suele, no, 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 no hace eso. ¡Mili! Estoy buscando una toalla seca, pasa que esto justamente es para secar la toalla. Entonces vamos a agarrar una toalla. Claro, es la mejor que estaba allá, esta está medio húmeda. Y vamos a empezar con el spa. Ushín, hay que envolverte, ven aquí. Un poquito por aquí. Gato burrito. ¡Mili, eres un poquito burrote! Un poquito por allá. Ahí está. No, 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 si quiere ir. Ushín, ¿pero es tu momento de relax? No, hermano. De relax nada, hasta la vista. ¡No me fue! Fallaste. Mila está feliz. A mí ya tampoco quiere la toalla. A ver, espera. A ver si es que no le gusta esto o es que no le gusta la toalla. Creo que lo que está jara cazando es la toalla. Yo dije, pongamos la toalla como detalle porque... No, creo que a mí la le da igual, ¿eh? Sí. Porque, viste que a veces, creo que en los spa te ponen, ¿no? Cuando te hacen masajes una toalla. Entonces por eso, hija, vamos a poner una toalla. Mi método fue un recaso. Pusín estaba comiendo, Evelyn empezó a hacer masajes. Y se olvidó de que estaba comiendo, ¿eh? Se vino a hacer masajes y ahora se puede. Pero te vas, pero que... Pusín, no te voy a ir siguiendo por toda la casa, ¿eh? Ah, no, es Pusinito, tienes que seguirlo. No, que venga. Voy a guardar la toalla triste. Mi espagatuno fue un desastre. Ninguno le gustaba el spa. La única que lo recibió de buena manera fue Kroki. Así que gracias, Kroki. Estás ahí en mi corazón. Aunque tampoco quiso la toalla. Conozco esa mirada. Esa mirada es de, por favor, dame comida. Siempre hace eso cuando se acerca la hora de su comida. Porque, de hecho, ella como que ya sabe que es la hora de comer. Bueno, Kroki, ¿eh? ¿Comida? No, esto no reacciona, pero los otros dos sí, ¿eh? Los otros dos, si decís comida, sí saben que les están... Bueno, si reacciona, mira. Reacciona. Mira, mira, mira. Pero mira, acá ya tenías a Pusín esperando la comida. Míralo. ¿Dónde? Del otro lado. Hola, Pusín. Se está haciendo el loco ahora. ¡Ay, mira, Pusín! Esto lo tenemos cerrado porque Mila descubrió que allá arriba hay un tubo y lo rompió. Y tuvimos que bloquear con cosas. Y tuvimos que bloquear para que no salte con todas las bolsas de comida y todo. Y a Mila le tuvimos que cerrar el vaso porque intentaba subir igual. Así que por eso está ahora. Ahora lo que estoy preparando es una inyección de insulina. Que esto creo que necesita dos por día. Siempre antes de cada comida. A la misma hora. A la mañana y al mediodía todos los días. Después de esto ya sí que le damos de comer. Según nos dijo la veterinaria, tenemos que hacer eso. ¡Cusinito! Tenemos que hacer eso siempre. Entonces ahora vamos a ir a darle ya la inyección. Y después la comida que es su parte preferida del día. Siempre les das vos la comida y quedas como el padre favorito por eso. Si el gatito está feliz, que diga miau. ¡Ah, salió! Si el gatito está feliz, que diga miau. Si el gatito está feliz, que diga miau. ¡Lo grabamos completo! A comer, chicos. Esto es de la misma, por así decirlo de antes. Es la misma. Lo único que es más como gelatinoso. Es la única diferencia. Pero es básicamente lo mismo que comen los otros. A Cusin hay que ponerle ahí. Porque si no, no se entera. Sí, 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 no. Puede tener la comida en la cara que no la va a ver. Creo que ya es hora de ir a dormir. ¿No, mi amor? ¿Te lo he suído? Chiqueteta. Creo que nos vamos a ir a dormir. ¿O no, humana? No, me agarró la mano. Quiero jugar. A ver. Ay, sí, quiere jugar. No, pero yo quiero abanduir. No, croqueta. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Amadene.